¡Holaaaaaaaaaaaa! Vamos a continuar con Okami, y... curiosamente no teníamos que encender al final esas antorchas para nada, teníamos que irnos a un bosque por ahí a perdernos, pero la parte buena es que nos dieron un colgajo de estos nuevos. Y eso es bueno. Ah, sí, tú, hola, perdón. Tú eres la hermana de... la que se había perdido o algo así. ¿Cómo fue con Kemusiri? ¿O quién? Quería hablar contigo sobre algo O algo más que una simple charla El anciano, ¿no? Nos pidió que buscásemos a Pirica En Yosipetai El bosque Yosipetai, ¿te refieres al bosque del este? Está al este, bien Hoy toca hacerlo de la bola de nieve No, nunca más, no bola La bola no existe No creo que nadie la haya buscado allí todavía Pues si lo mejor es empezar a buscar por el último sitio Si es que no sabéis Bueno, no me sorprende Es decir, ese bosque no es un punto turístico De referencia Y Yosipetai es como otro mundo Piérdete y nunca regresarás Vaya por Dios Pues lo llevamos clara Pero no te preocupes Ah, me encontrará a Pirica En tal caso os enseñaré el camino ¿Qué? Sé que estás preocupado, Isum Pero no tenemos mucho más tiempo ¿A qué te refieres? Los demonios están esperando el día de la oscuridad Es una eclipsa de sol que ocurre una vez cada 100 años Y es mañana, ¿a qué sí? Cuando eso ocurra, Kamui estará totalmente a oscuras durante un día Sin la luz del sol y siguiendo con la ventisca de los demonios Ningún ser vivo en Kamui será capaz de sobrevivir ese día Solo quedan unos pocos días hasta el día de la oscuridad Mira, no es mañana Menos mal Si Pirica no está aquí para recitar el conjuro volcánico Amaterasu no eres una loba normal, ¿verdad? De lo contrario que Musirit no te lo habría pedido Quizás sea la reencarnación de la loba blanca, Sira Nui Debes ser muy paciente para aguantar la compañía de Isun A ver, en contra de nuestra voluntad ¿Y a ti qué te importa? Lo siento, de todos modos no hay tiempo que perder Te guiaré por el bosque Amaterasu Subí allí cuando estés lista, estarás a ver a hacer el bosque Pero es que no sé cómo se entra el bosque ¿No puedes guiarme ya? Así no me pierdo Vamos para allá Espera un segundo, en realidad no vas a ir a Yoshi Petai, ¿verdad? La ignorancia debe ser una bendición para ti, Ebola de pelo La entrada del bosque ha sido sellada por el Blason Oina Los forasteros no pueden entrar a menos que, por supuesto, alguien de la tribu Oina lance un hechizo o algo Tío, tenemos guía de la tribu Oina ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se llame? ¿No es de la tribu Oina? Pues que tengo que volver al pueblo a que alguien lance una maldición o bendición o algo así ¿Y por qué no lo han hecho ya? Si me han pedido venir Yo voy a ir por si acaso Y si no, pues vuelvo al pueblo y ya está, qué maza Hola, osos, os tengo que comer ya, ¿no? Sí, guay Toda esa pared se encuentra el bosque, mis tres hoyos y petai Pero como puedes ver está protegido por la marca de los Oina Los extranjeros no pueden ni entrar A menos, por supuesto, que alguien de la tribu Oina levante el hechizo o algo Tú estás realmente decidido a entrar en el bosque, ¿verdad? He estado en el pueblo He hablado con la gente importante del pueblo El viejo y el líder Y ambos me han dicho que tengo que ir al bosque ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido levantar el sello? ¿Qué cojones? La última es que le hacemos un favor a alguien ¿Tengo que volver? Y además la otra ha dicho Yo te guío para el bosque Y ella ha entrado Pero ha decidido volver a cerrar la puerta detrás suyo Esta gente no quiere ser ayudada Dejémosle que se mueran A estas alturas es selección natural Uh, conejos bajo el puente Hola Como el chiquillo de la bola de nieve sea el que trae a quitar la maldición Apago el juego y no lo vuelvo a poner nunca más ¡Qué coste! La bola de nieve está prohibida hacerla Se acabó Los demonios han ganado A ver ¿Quién quiere? ¿Quién sabe quitar maldiciones por aquí? ¿A qué casa no hemos llegado a entrar? ¿A lo mejor aquí? Hola ¿Alguien sabe quitar maldiciones? ¿O sellos en la puerta? ¿O lo que sea? Con lo bien que me oriento Esto va a ser divertido Vamos a ver Y espérate el bosque ¡Tú! ¿Hemos hablado contigo? No, no lo sé Pero por si acaso Parece... No me suenas Oh, ¿qué es esto? Sobre una loba normal Debes venir de la aldea para rojearte del frío Ese terrible día que llega cada 100 años está cerca Hemos almacenado comida para prepararnos durante un año Pero la mentira es que se está haciendo difícil nuestras vidas Y Pirica ha desaparecido No sé si lo conseguiremos ¿No sabes abrir puertas? Pirica ha desaparecido Pero además hay que preocuparse por Okiku ¿Cómo se llame? Cogió a Kutone Nuestra preciada espada que estaba clavada cerca del lago Laochie Al pie de Zofuji ¿En qué... ¿En qué pensaba el cogerla y marcharse? No es hora de luchar entre nosotros, ¿verdad? Ah, solo hablar con una ropa me ayuda... Me ayuda a olvidar el frío ¿Qué más da? Lo importante es no abrir puertas Para mí ¿Estáis? Lentamente pero seguro Entrando en mi lista de pueblos Que destruir cuando arreglemos el mundo de los demonios estos Tendremos que vengarnos Por dificultar nuestra tarea ¿Cómo subía arriba siquiera? Aunque me vendieron el arma Pero da igual El comerciante es el único que podrá vivir Aquí no se puede entrar Está prohibido Aquí... Ya vinimos, ¿no? Y hay todo esto y más Tú Salacidos aceptados Sois invitados de los hoy No he dicho a los aldeanos Que pueden confiar en vosotros Algunos incluso pueden ayudaros Deberíais hablar con ellos Visitar a la chica que vive a la orilla Norte del lago Laochie ¿El lago está fuera del pueblo o dentro? Porque hay como agua Pero no sé si lo llamaría yo lago Recuerda que muy Es una tierra duda A lo mejor sí que tenía que ir fuera Sí, gracias Lo recordaré Pero no tienes que preocuparte por nosotros A lo mejor esa es la pista Tengo que visitar a la chica que vive al norte De no sé dónde Hostias Ah, pero fíjate Eso de a la derecha mío En la parte del mapa Eso debe ser el lago Alguien vive al norte del lago A lo mejor se refieren a la casa Que hay justo aquí encima mío A la cual no sé si he ido Hola ¿Alguien vive? Espera, ahora puedo leer los letreros No dejar la puerta abierta Lo pillas para de nieve La gente de esta tierra Era así tan cerrar bien sus puertas Si lo sé, no, Leo Tú no Tú no Tú eres el El foca monje este Bueno, que brica no haya entrado en el bosque Si lo hizo no hay nada ¿Qué podamos hacer para ayudarle? Apuesto a que no vas a acercarte a ese lugar ¿Eh, loba? No tendré que Recorrer el lago Ah, pero a ver Define el lago Porque ahora estamos ¿Cómo salgo de aquí? Cascada de nieve ¿Cómo salí de aquí la primera vez que llegué? No veo escaleras ni nada ¿Y haciendo parkour puedo llegar? Parece muy alto ¿Cómo demonios salí de aquí? Ah, vale Ah, vale Vale, vale Que no cunda el pánico Eh, pero si quisiéramos ir al suso dicho lago Por ahí Porras Esto podría ser el lago Y a lo mejor hay alguien al norte Pero hay un límite De montañas ahí Y esto lago Lago Tampoco es Y al norte No había nada Yo creo que el lago Tiene que estar Fuera de la ciudad Voy a intentar Volver a hablar con el viejuno Por si las moscas Pero a lo mejor el lago estaba afuera Y realmente sí que tenía que salir afuera Sin embargo me intenta impedir Issun Que salga dos veces Como que oye Que tienes que hacer algo aquí dentro Así que voy a hablar con el abuelo Pero Pero a ver Además el pueblo este sí Son conocidos de Issun O sea que tenemos que destruirlo ya Para empezar desde el principio Dios Que mal me oriento en este pueblo este Por favor Aquí dentro no había nada No vaya a ser Nada de nada Vale Ahí arriba Puede haber algo Que no sé Ahora podré pasar Oye abuelo Conjuro volcánico Encontrarla Pero no te voy a abrir la puerta Gracias abuelo Pero esta puerta está abierta Cago en la rinfe Esto va a llevarme hacia el norte Y el lago va Vale Ya está Debe ser aquí Tiene que ser aquí Aunque esto se dirige a las montañas Ezo Fuji Que son el volcán Doble montaña O lo que sea No sé si me van a dejar Pasar por aquí Oh Mira da igual Hay una entrada para perros Buen trabajo Has conseguido Me da igual Issun Cállate Y guardar por ello Y guardar por ello Esto parece importante Este es el altar Donde la espada sagrada Kutone fue venerada Hay una gran vista Del lago La Ochi Y Ezo Fuji Desde aquí Por eso vengo aquí A rezar las montañas Cada año Es preocupante que la espada sagrada No esté aquí ahora El altar está también Dedicado al arca de Yamato Se dice que el arca Ha permanecido congelada En el lago La Ochi Durante innumerables edades Mira Puedes verla allá abajo En el lago congelado En el lago congelado Eso es el arca de Yamato Tendremos que ir también Ezo Fuji El arca de Yamato Este es un lugar muy sagrado Para la tribu Oina Interesantísimo Cuéntame más Pero esto va a ser el lago Congelado Y al norte hay definitivamente Una casa Pero por otra parte Puede haber tesoros En el barco Aunque la pared invisible Es demasiado grande Para mí Pues nada Vamos a la casa Del lago Hay otro Hay otro camino Por ahí abajo Curioso Espérate un momento La casa no está En la orilla del lago Está subiendo Para arriba Como las cabras Tengo que volver Por donde he venido Eso me pasa Por tirarme Bueno Al hielo Mapaches Sí O algo parecido A ver Ven conmigo Sí Es un mapache Yo pensaba Que solo comíais Basura Y Dios Menos mal que compré Pescado ya Aún así Se me va a volver a acabar Aquí todos me piden Pescado O Hierbajos ¿Qué ha hecho de día O de noche ¿Qué ha sido Esa transición? Bueno Hola ¿Qué vendéis aquí? ¿Me podéis abrir la puerta? ¿Por qué están los accesos Tan mal? Sé quién eres Sí Esa adivina apariencia Tuya es inconfundible ¿Eres la legendaria Lava Blanca Siranui? Sí Me lo dicen mucho Vaya Aquí también han oído Ese nombre Supongo que la leyenda De Siranui Viajó por el mar Hasta Kamui Creo que demuestra La conexión de los Oina Con la espiritualidad Uy Sun Ha pasado bastante tiempo ¿Todavía estás vivo? Qué lástima Chamanoina ¿Cómo se llame? Eje No estoy preparado Para estirar la pata todavía Solo me apunté Un viajecito de nada Hombre Qué alegría Volver a verte Como verás En Kamui No hemos tenido Tanta suerte Desde que los Jokais Revivieron Mucha gente Ha perdido la vida Lo sé Ya me lo han contado Entonces ¿Qué pasó Con los demonios Que revivieron? ¿Y dónde diablos Esta pirica? Ah Los demonios Se han encerrado En el templo De Iri Como se llame En Ezofuji Son responsables De esa horrible Tormenta de nieve Que azota a Kamui No me lo habían dicho Nunca tampoco Logramos aguantar Un poco bajo cero Gracias a la puerta Fun Eso es nuevo Pero según se acerca El día Kamui corre el riesgo De acabar congelado Sin embargo Esas no son Las preocupaciones Más importantes Lo que más me preocupa Es cómo revivieron A esos Cómo revivieron A esos demonios Antes de su resurrección Que Musiri También lo notó Una fuerza oscura Viajó aquí desde la tierra del sur Sí, puede que sea Culpa nuestra Ambos sentimos Una energía maligna Fluyendo dentro De Kamui A raíz de eso Los demonios Se despertaron Tierra del sur Habla de nipón ¿No? Kamui no está en nipón En otras palabras Ella está hablando Del retorno de Orochi O de cuando lo matamos Que también salió Peste negra De ahí Ha habido tantos Yokais en Kamui Que algunos aún lo llaman El lugar del nacimiento Del mal No puedo dejar de pensar Que todo este caos En nipón Tiene su raíz En el lago Laochi El eterno lago Congelado Al pie de Zofuji Ay Dios Esta mecánica No la entiendo De verdad que no Tienes que hablar con ella Porque te va a abrir la puerta Pero te va a hacer Que le des a hablar Varias veces ¿Por qué? No sé Hay un gran lago Llamado Laochi Lo hemos visto Al pie de Zofuji La razón por la que Kamui se llama El lugar del nacimiento Del mal Es por el arca de Yamato Que descansa en ese lago El arca de Yamato Todo el mundo de Kamui Conoce la historia Por ahorrarosla Se dice que la legendaria Arca de Hierro Cayó de los cielos Mi abuelito Solía contarme esa historia Hace mucho tiempo En la edad de los mitos Un arca de hierro Cayó de la llanura celestial Y se hundió en el lago Laochi No parecía de hierro La llanura celestial Es la tierra superior Donde moran los dioses A la cual tendremos que ir Interrogación Los dioses son conocidos Allí como celestiales El arca en la que Los celestiales Viajaban Cayó hasta esta tierra Era como si algo Los persiguiera Lo que no sabían Era que numerosos Yokais También subieron a bordo Uno por uno Fueron eliminando Fueron eliminados Hasta que todos Los celestiales Murieron Cuando el arca se estrelló Los yokais desembarcaron Y comenzaron a arrasar Las tierras Entonces el mundo Dejó de ser seguro Dicen que los yokais Aún resurgen De las profundidades Del lago Por eso suelen llamar El lago de los demonios Eso es todo Lo que sé sobre eso Yo puedo añadir algo más Y es la historia Del único celestial Superviviente Del arca Que me lo cuentes Y no te Andes por las ramas El arca que cayó A este mundo Desde la llanura celestial Estaba llena de yokais Que mataron A los celestiales Que estaban a bordo Pero la leyenda dice Que hubo uno Que sobrevivió Logró escapar Del infierno En el que el arca Se había convertido Luego escapó Escondiéndose En alguna parte De nuestro mundo Y era un perrete A mí es la primera Que lo oigo La razón de que Los yokais Todavía emergen Del arca del lago Laochit Es que el gobernador De la oscuridad Todavía busca Ese celestial Gobernador De la oscuridad Sí Sí Como se llame ¿Te acuerdas? Nos lo dijeron ¿Tiene un nombre? Es simplemente Una leyenda Nadie sabe si es verdad O no Nadie lo ha visitado Nadie lo ha visitado Jamás Pero el arca ¿El arca Va a ser Donde va a estar El superjefe final Del infierno 3000? No parece tan maldita Ni tan grande Pero será más grande Cuando entremos Claro Pero el arca Trajo la tragedia A nuestro mundo De eso estoy segura Si los poderes De la oscuridad En el mundo Se congregan En Kamui Creo que es porque El arca de Yamato Le sirve de referencia Me disculpo Por esta charla tan larga Ahora si has venido aquí Debo asumir Que tienes permiso De que Musiri Sí Pero para lo que nos vale Hablo de permiso Para encontrar Josipetai El bosque de la confusión Sí Así es A mí no me interesa demasiado Pero a mí está decidida ir La entrada del bosque Está sellada con un Blason oina Soy consciente Es nuestra forma De proteger el lugar Del mal Es imposible Que puedas romper El sello Pero si el anciano Ha ordenado tu entrada Debo obedecer ¿Y cómo ha entrado La otra? ¿Chirano Y puedes soportar El amuleto Oina Seguaprolo Si lo llamamos De otra manera Sí Pero como lo mencioné Varias veces Ya no Con este amuleto Puedes traspasar Libremente El blason oina Y te da acceso A Josipetai Parece súper útil En una Condición Específica Y ya Si el anciano Ha decidido Que es lo correcto No se puede equivocar Eres la única Que puedes encontrar Rapirica Encuéntralo Antes de que sea Demasiado tarde Y camuí se congele Menos mal Objetos Ah Pensaba que iba a ser Un equipable Igual que el otro Que la tablilla Contra protección No es el primer Objeto sagrado De protección Que nos dan Pensaba que habría Que equiparlo Pues vámonos Uy No hay daños Por caída ¿No? Al bosque Ahora sí Después de haber Hecho este Intermedio Porque sí Para visitar La montaña A la que luego Tendremos que volver De todas maneras No tienes Nada de inercia Cuando saltas Después de estar Corriendo sobre el hielo Es súper raro Vale Ya casi está Ahora sí Ahora es cuando Vamos a probar El arma nueva Pero vamos Si quita más que la anterior Va a quitar bastante La última y a la buena El bosque misterioso Que te calles Tío Cada vez que intento Cruzar esta puerta Déjame Por aquí A ver amuleto Haz lo tuyo Tú no eres un amuleto ¿Qué te afectará A ti? ¿Qué te afectará? Tengo un plan ¿Te afecta esto? Ah, mierda El casco está duro Déjame ponerme detrás tuyo Así un momento Y eso de atrás Parece jugoso Parece un poco Como el culo De una abeja Dan ganas De explotarlo Que seguro Que no sale Nada bueno De ahí No me das nada 14.000 yenes Bien Encantado de haberte conocido Variedad de enemigos Hay Lo que pasa es que La mayoría de enemigos Ahora son Pues te paro los ataques No parece tan confuso El bosque El bosque del este Los ancianos de Kamui Lo apodaron Yosipetai Significa el bosque Que consume En su lengua antigua Dicen que el bosque Se te tragará Si pierdes tu camino Kaipoku dijo Que nos estaría esperando aquí Y me pregunto ¿Dónde estará? Porras Ah mira Materasu Va Ese es el profeta De pacotilla Otra vez Y ahora ¿Qué estás buscando Maseri? Ahora estoy buscando Lo que tú ya sabes No presto atención A lo que me dices Que buscas qué Da igual Bueno este frío Me lo está poniendo Muy difícil No estás sin cuidado Chaval Si nos estás siguiendo El rastro Será mejor que nos digas Quién eres en realidad ¿Quién soy en realidad? Sí Sé que no eres de fiar Es Kusemoa Pero no sé De lo que estás hablando Solo busco El camino correcto Se podría decir Que soy el buscador Del cielo eterno Que te calles Ajá Como seas Como seas tú A lo mejor El celestial Ese que se libró Te pienso matar Igual que lo sepas Ya sé por qué No dejas de hablar Del camino hacia los cielos Planes el asesinato De una loba Entonces ocuparás El sitio de Ami En el cielo ¿Ah? Parece que he dado En el clavo Eso también explica Por qué sigues apareciendo Donde quiera que vamos Un camino hacia los cielos Va ¿Por qué no buscas El camino que te llega A freír espárragos? Buen trabajo Díselo tú Pero vete tú también Me has entendido mal Mi pequeño amigo Saltagin El camino hacia los cielos Que busco No es algo tan vulgar El camino hacia los cielos Duerme aquí En la tierra de Kamui Más claro Busco un arca divina No hemos oído Nada de hablar de eso Veste por ahí Fuera Vais Está en el sur ¿Un arca divina? Eso es En Kamui Hay un barco de hierro Encerrado en el hielo Puedo sentirlo Está por aquí cerca Tú también lo sabes No lo notas Amaterasu Oye Deja a volar de pelo En paz Bien Debo deciros adiós Adiós y no adeu O adeo Como se Lo que digan Los franchutes Esto no necesito decir Ninguna profecía Au revoir Eso Au revoir Joder A ver este Por ahí Luego guardo Voy a guardar Antes del bosque Misterioso No vaya a ser He estado esperando A Amaterasu ¿Sabías que yo si petai Significa alboje de consume? Sí lo sabía Lo que no sabía Es que necesitaba Un permiso especial Para entrar aquí Y que el alcalde Del pueblo este No me lo iba a dar Eso es lo que no sabía Se dice que los que pierden El camino Nunca pueden escapar Incluso los monstruos Procuran evitar el lugar Siempre que pueden Si no hay muchas peleas Guay Desde hace mucho Nuestra tribu se encargó De proteger este bosque Por eso la entrada está sellada Por la marca de los Oina Que sean Minijuegos Que sea una especie De laberinto de minijuegos Para poder salir Y encontrar el camino O algo así Por eso la entrada está sellada Con la marca de los Oina Pero hace poco El poder del bosque Se debilitó Así que es difícil saber Quien podría Estar esperándonos dentro Pero si conseguimos Entrarnos hacia el corazón Del bosque Llegaremos a un lugar Muy especial Es un lugar secreto Inalcanzable para los humanos De pequeña estuve ligada A ese lugar Por eso conozco el camino ¿Verdad Issun? Vamos a tu pueblo Issun Vamos a tu pueblo Diminuto Issun Estamos yendo a tu pueblo Diminuto Issun ¿A que sí? Existe la posibilidad De que Pirika se encuentre allí Todo depende de ti Amaterasu Vienes a la hora De empezar nuestra expedición En el bosque Corre tan rápido Como puedas Es una carrera Vamos Primero no deja de advertirme En subestimes a este bosque Vale El polen de estos árboles Tiene el poder De confundir a las bestias Los Oina No podemos permanecer En él Durante mucho tiempo Y dudo que tú puedas Droja Ninguno de nosotros Quiere perderse en la ventisca Y morir aquí fuera Así que asegúrate de seguir No te quedes atrás Y ahora es cuando el minijuego Es de cavar Dios no Oh espíritus del aire Tierra y mar Protegednos con vuestros Poderes divinos Uh Cinco minutos de tiempo Oh Es un minijuego Es un minijuego de saltos No 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 Espera 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 No me quedo atrás Pero los tesoros Son los tesoros Si tenemos que morir Encerrados en este bosque Porque hemos sido tentados Por Los bienes materiales Que así sea Creo que he ido por la izquierda Casi seguro Pero Tesoros Ok no Árbol maligno Veía algo que se movía No sabía lo que era Au Si los ignoro muy fuerte Seguro que me dejan en paz No tenemos tiempo Para peleas Tun 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 Hace un poco de garbo Tun 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 No es para tanto el bosque Lo único que había Un desvío para la derecha Que No sabemos De qué se trata Con enemigos Y un desvío a la izquierda Ahí Que a lo mejor Podría tener secretos Y tesoros Pero a lo mejor Puede que me devuelvan A la entrada Por haberme perdido O sea que Voy a no arriesgarme Esta vez Total Los tesoros estos Tampoco tienen nada bueno Por ahora Ah El hielo está frío Qué concepto Por tiempo no va a ser O sea Nos dan 30 segundos Cada dos pasos Aunque bueno Los minijuegos de Kabat Iban un poco pegados El tiempo Vamos a ver este No sabemos lo grande Que va a ser Pero por lo menos No es literalmente Elige el camino Entre dos Así todo el rato Y prueba y error Sino que es Minijuego de correr Y ahora Sabemos correr No como antes A lo mejor De todas formas Puede que sobre tiempo Por si tiene el juego Pensado que te enfrentes A los enemigos Pero que vamos Que no lo voy a hacer Au Estate quieto ¡Ajá! Au Eh, mira Una cuenta perdida Sumámoslo al montón Que nunca terminaremos No hay que no seguir Las flechas Indicatorias Seguro que hay algo Uh, divertido Eh, joder Au Estoy fresquísimo Por eso ponen Antorchas de fuego Para que te apagues O también puedes machacar El botón y ya está Han pensado en todo Quería entrar por el atajo Y también había bolas Por aquí Eh, supongo que aquí Esto es el único camino A seguir, ¿no? Quita Joder Con la antorcha Quiero ir más rápido Y por querer ir más rápido Voy más lento No se ha visto Ignora eso Au 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 Ah, la alfarería Era bastante cara Creo que 15.000 O por ahí Ya está Me he distraído un momento Pero es que los cofres Son los cofres Y los saques de alma de acero Para el siguiente jefe Sí que debería usarlos Pero es que Normalmente los jefes Tampoco han sido muy difíciles Hasta ahora Va a ser todavía más fácil Au Por ahora las señales Siempre han Ha sido el camino correcto Supuestamente Pero me pregunto Si no habrá nada Al otro lado Porque no hay tantos Desvíos Tiene que haber algo En esos desvíos Ya hemos llegado A ver si lo adivino Hace tiempo que no venía aquí No estaba segura Si sabría llegar La verdad es que No ha cambiado un ápice Amaterasu Este lugar es el pequeño Secreto ¿Pequeño? Secreto de Yoshi Petai Define pequeño Bienvenido a Ponkotan Hogar de los Poncles Lo sabía Lo sabía Traidor Isun Te maldigo Vamos a ir a una ciudad Llena de Isuns Estoy segura de que Isun Te habrá contado Muchas cosas de este lugar Sí ¿A que sí Isun? Aún así Que Musiri sintió La presencia de Pirica Aquí ¿No? La han hecho pequeñita Y la han dejado aquí Si no la encontramos Antes del día Antes de que El día de la oscuridad Comience Y ella no realiza El conjuro volcánico Kamui se congelará Para siempre Contamos contigo Amaterasu Sí, pero vamos a hacer una cosa Eh, mirad vuestra Estudia ciudad No, déjame cavar Este lugar no ha cambiado nada Ah, es dentro del tronco Del árbol, ¿verdad? Que me cargue la parte de fuera No va a hacer nada Lástima Ah, mira La aldea de los poncles Poncotán Está en ese tronco Eres demasiado grande Estoy seguro De que te gustaría Ir a charlar Con los habitantes Define gustar No, no, no No lo hagas ahora Hay animales Que tengo que darles De comer aquí fuera Y posiblemente Tesoros y cosas Ey, eso no es Sí, es el mazo De la fortuna ¿Qué está haciendo aquí? No, no, no No lo teníamos No lo llevábamos encima No me digas Que quiere hacerte un favor No, 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 no No, no, no Aléjate de mí Nunca habría imaginado Que las herramientas Fueran tan serviciales Supongo que podrás visitar Poncotán Si fuera más pequeña Bien, bola de pelo ¿Vas a entrar o qué? No, no No, no, no Me has leído la mente a mí Sí, no Hay cosas que hacer primero Y luego Aún así Ya veremos ¿Pero qué hay? Eso no lo van a querer Ni en su casa Es seguro, vamos O sea Le habrán echado Por eso se ha ido de viaje A hacer imbécil Y seguro que le debe dinero A la mitad de la población De ahí dentro Y a lo mejor Ni es un auténtico artista O yo que sé Pero vamos Que va a haber drama Seguro Y que me va a importar Bastante poco También Joder, cuánto animalillo Adorarme bichos Del bosque Y ahora puede que la cague Pero Puedo continuar hacia adelante Alto Ahí a mí No pienso guiarte Por ahí dentro No me dejan Perderme Entonces ¿Por qué está la opción Si quiera? Quiero perderme En el bosque Y no volver Nunca más Nadie más Quiere comer Pues vámonos Para adentro Supongo Que es lo peor Que puede pasar ¿Cuánto tiempo Vas a estar mirando Ese tronco No me digas Que quieres encogerte Y te calles ¿De verdad? Bien Supongo que podrías Preguntar a las aldeanas Por pirica Pero tendrás que ir Tú sola Yo no pienso ir Uy Qué lástima Madre mía Mi casco Es tan fácil Que desentonaría En un lugar tan triste Pues que te vayan dando Y si encontramos Otra salida después Para no volver A salir por el mismo lado Y que Izun Se nos quede Esperando infinito Tampoco pasa nada Aldea de muchos Izuns Eso es malo Guardemos ¿Por qué no? Oye No tendréis tampoco El treceavo poder Mío ¿No? Ya que estamos Porque Se dice que Cuando consiga El treceavo poder Se acaba mi aventura Con Izun Y no puedo esperar Yo puedo seguir De aventuras Sin Izun No pasa nada Anda Normalmente No hay animales Por aquí Los árboles del bosque Tienen un extraño polen Y los animales Y los yokais Se mantienen alejados Nuestro aldea Se ha protegido Durante años Gracias al bosque Sin embargo Hay más yokais A los de hecho Últimamente Cada vez se adentran Más en el bosque Eres demasiado pequeña Para ser una loba Y tienes marcas extrañas Pero no pareces Una loba mala Así que no importa Gracias Mini Izun ¿No parecen como Más jóvenes Que Izun? ¿Por qué has matado La mariposa Y te lo has puesto En la cabeza? Eres muy pequeña Para ser una loba Y eso que llevas encima Es maquillaje Eres la primera visita De nuestra aldea Que no es un poncle Mi nombre es Miyabi Encantada de conocerte Miyabi Chica poncle Ya Hasta ahí ¿Sabes? El otro día apareció Una niña Que se perdió En el bosque Ajá Venía vagando De lo más profundo Del bosque Y desapareció Tras la puerta espiritual Como poseída ¿Te refieres A donde no me dejaba Irisun? Ok Tenemos una pista La puerta espiritual Es una reliquia Que está en lo profundo Del bosque Es una extraña puerta Que te lleva a otro lugar Y a otra época Eso es malo Somos Silanui Pero no lo somos todavía Pero la gente dice Que abrir esa puerta Solo invita a desgracias Los poncles Siempre nos aseguramos De no acercarnos Por allí Pero cuando vi a la chica Adentrarse en lo más profundo Del bosque Decidí seguirla Porque estaba muy preocupada Por ella Vi como la puerta Se abría justo En el instante En el que ella se acercó Y a continuación Fue como si la puerta Se la tragara ¿Crees que debería Contárselo al anciano? Hay un anciano Vale Luego voy ¿Algún tesoro o algo? No sé para qué sirve Subir por aquí Pero vamos Perdón Vamos a ver Oye ¿Esto es algo? Ups No, no me refería al caballo Me refería a esto Sí, pero no Ey Estos hombros Son una loba Del mismo tamaño Que nosotros Uff Me preguntabas Si me preguntaran Diría que es un poco Sospechoso ¿Cómo lo que has te encantado El camino En lo profundo De Josipetai? Incluso los Oina No pueden estar Permanentemente En este bosque Cualquier criatura Puede morir Sin previo aviso Hace mucho tiempo Hubo una chica Oina Que se ¿Mucho tiempo? Que se perdió En el bosque Se encontraba Al borde de la muerte Pobrecita Mucho tiempo Él la ayudó A encontrar El camino de regreso Él la ayudó A encontrar El camino de regreso Por el bosque Por el borde del bosque Ah, me es curioso Recordarla Después de todo Supongo que debe Haber crecido Mucho desde entonces ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ya veremos Lo más importante Es ¿A dónde me lleva Esta flor? Es al revés Dios Es lo que se tarda En poder volver A invocar El pincel Borlas de agata No me suena Debe ser nuevo Y por lo tanto Posiblemente caro Contigo Contigo ya hable Por lo tanto En esta casa Es en la que estaba Espera, no ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy seguro Si ya hable contigo Entonces Un momento Vuelve A lo mejor Solo te pareces Al otro crío ¿De dónde sale esto? Muchas veces salimos Al bosque a jugar ¿Sabes? El mundo es muy grande Para nosotros Así que nos subimos Sobre animales El anciano Ya lo sé Ya lo sé El anciano De nuestra aldea Una vez viajó Con una loba blanca Ah 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 Hidrotón Yokai Espeluznante Toda la tribu Loína sabe Esa historia Comenzaron a llamar A los animales Que llevan Comenzaron a llamar A los animales Que llevan Poncles Poncleportadores No Y los tratan Con gran respeto Y te digo más Ah Eso no es una Es un carro Con una Solitaria avellana Ah Claro Tiene sentido Soy pequeñín Aunque aún así No está a escala Bien Si con ese crío No hemos hablado ¿Quiere decir Que a esta casa No he entrado? No, sí Vale No sé orientarme Vamos arriba Ahora después Y luego en el lago Ese miniaturesco Seguro que hay algo Buenas ¿Sois los mini guardias? No te muevas No seas una loba ¿Cómo puede ser? Aquí no entra cualquiera Que normalmente Podemos encender A los animales Pero no tengo ni idea De que tiene en la cabeza Esta loba Pero ese extraño maquillaje Y el instrumento divino Tengo el presentimiento De que ya te había visto Antes Dejadme pasar No te muevas Ya recuerdo De que me suenas Te pareces a la pergamina A la loba del pergamino Que hay en casa Del anciano Isaku ¿Significa que eres amigo De nuestro jefe Isaku? Sí Míralo Me lo figuraba Si ahora sí Sabe mejor Que te dejemos entrar Esta es la casa De Isaku Jefe de los poncles Está descansando Dentro En estos momentos Por favor Entra Es un anciano Y está muy debilitado Está más cegato Que otra cosa Tenlo en cuenta Y procura no molestarle Calla Hago lo que me plazca Hola Puede o puede que no Seamos compañeros Con anterioridad Reconozco ese olor ¿Quién anda ahí? No No puede ser Pero reconocería Ser adicto En cualquier lugar Tú debes ser Ami Ah o sea Que sí que éramos Amaterasu también Entonces Pero la gente Nos conocía como Sira Nui Porque sí Eh pero sin embargo El dibujo de la pared Es ligeramente distinto A las marcas que tenemos Ami Eres tú ¿Cómo te fuiste De este mundo Después de esa batalla brutal Nunca imaginé Que te volvería a ver Con la edad Mis ojos ya no son Lo que eran Pero 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 lo siento En mis carnes También Siento que Intentas contener Las lágrimas ¿Estás seguro? Sí Sigue ignorándome Esa es la Ami Que conozco No sé cómo Te habrás hecho Tan pequeña Pero solo Ami Puede ser tan mal educada Y te digo más Puedo serlo más Pero ves Mira Esa Ami Es como mejor Tiene más marcas Y más chetos Ya no soy aquel jovencito Que recuerdas Ami Te he envejecido Y me he convertido En el líder De Pongkotan Sí Soy el espadachín Legendario Isaku Isaku Espadachín Legendario Autoproclamado Menudo cambio Desde la última vez Que nos vimos Guau Disimula lo que quieras Pero sé que estás impresionada Aunque Noto algo en ti Que me preocupa Los poderes divinos Se han debilitado muchísimo Asumo que aún no Los has recuperado todos Los trece ¿Verdad? Las cosas han cambiado Desde la última vez Que peleamos juntos La gente ya no tiene fe En los dioses como antes Ahora supongo que Supongo que es de esperar Que estés más débil Es triste verte Sin tu antigua fuerza Pero deje que te diga algo Ami Teniendo en cuenta Tu estado actual Es posible que no puedas Derrotar a los poderes De la oscuridad Ya he derrotado a la mitad Se supone Así que dime Esta vez no viajas Con un acompañante A ver Acompañante Define acompañante ¿En serio Me estás diciendo Que has viajado tú sola? No Tampoco esperaba Que fueras con nadie Pero en fin Da igual No es nada Ami Estoy seguro De que ya lo sabes Pero en tu estado No podrás derrotar Al gobernador De la oscuridad Los poncles Siempre hemos sabido Que algún día Llegaría la oscuridad Por eso hemos estado Entrando para ser Embajadores celestiales Que no te hagas El interesante Copón No me conoces Veo que todavía Sigues sin respetar A la gente mayor Parece que Lo has olvidado Absolutamente todo Los embajadores celestiales Son los mensajeros De los dioses Los dioses no pueden Tienes un pincel también Los dioses no pueden vivir A menos Que la gente crea en ellos Los poncles Somos los únicos Que podemos ver a los dioses Y nos entrenamos Como artistas Para enseñarle al mundo Su poder divino Entonces Solo los mejores Somos elegidos Para recibir el honor El honor De ser nombrado Embajador celestial Fui el sexto Embajador celestial Cuando viajé contigo Pero ya soy viejo Y no tan fuerte Como antes Así que decidí Coger todos Los que había aprendido Y enseñárselo a mi gente He sido muy estricto Pero ha merecido la pena Ahora la mayor parte De ellos Saben todo lo necesario Bienami Date una vuelta por la aldea Y habla con ellos Depende de ti Decidir quién será El séptimo embajador celestial Quienquiera que escojas Te acompañará en tu viaje Es que por ahora No me cae bien ninguno Sus maravillosas pinturas Mostrarán al mundo Tu poder divino Si la gente cree en ti Recuperarás tus poderes Te lo aseguro Entonces Y solo entonces Podrás hacer rotar A la oscuridad ¿Qué pasa? Nada Estoy dispuesto A cambiar de acompañante Ella está asignalándome Otra vez Da igual Si exactamente Lo que estás pensando Estarás pensando En la puerta espiritual ¿Verdad? Si te soy perfectamente Sincero No Solo a un necio Le interesaría eso Esa horrible puerta Solo a traer Hace gracia Te lo aseguro Si la abres Te absorberá Un aire vil Y siniestro No hay nada En este mundo Por lo que tengas Que abrirla En cualquier caso No puedes ser abierta Sin mi espada De Jinmaru No te preocupes por eso ¿Cómo va la búsqueda Del embajador celestial? Debe ser difícil Escoger Con todo el talento Que hay Güé ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Para que conste Ya no tengo nietos ¿Cómo que ya no? ¿Antes sí? ¿Te los has comido? Ese granuja Abandonó su entrenamiento Y se largó Una de mis pinturas Más preciadas Él ya no es mi nieto Reniego de él Ah sí Vale Y Sun Me cago en la Renfe Todo queda en familia Siempre Pues nada Voy a buscar A otro Paso de tu nieto Yo también ¿Tú quieres irte de viaje? Traicionemos Aisun Cuanto antes Mejor Buenas ¿Alguien quiere irse De viaje por aquí? Uh Una manzana Dentro de una bellota Ok Vale Ese tiene pinta De exclusivo E importante Tú eres el elegido Vente de viaje Conmigo Primero la prueba Eres una anciana Anciano Chiquillo Ah El pelaje blanco Y esas marcas rojas Extrañas Si no me equivoco Eres Amaterasu Guau No No me he equivocado Isaku dijo Que dejaste la tierra De los vivos Hace mucho tiempo Pero estás aquí ¿Qué has estado haciendo Todo este tiempo? Ser piedra Supongo que no es el momento De preguntas Querida Bien Creo que sé Por qué estás aquí ¿Quieres que traga un sello Como te hice hace 100 años? Sí ¿Sí? Mis sello son inigualables Supongo que lo recuerdas ¿Eh? Sí ¿Para qué quiero un sello? Dame un sello Pues bien Gustosamente Tería uno Naturalmente Pero no puedo hacer Un gran No puedo hacerte Un gran descuento Simplemente porque Seas una diosa El mejor precio Que te puedo ofrecer Es Demasiado Aunque creo que tengo Pero demasiado 999 Lienes O El dinero que usemos aquí No lo sé Es mi mejor oferta ¿Cómo se llama el juego? Okami No lo pone por ningún lado ¿Se puede decir Que es una verdadera ganga Considerando mis habilidades? Pagar Nah Sabes que vas a bajar el precio ¿Qué? Estás loca si dejas pasar Esta gran oferta ¿Estás seguro? No sé si 9900 100.000 yenes Básicamente Menos uno Es barato O caro realmente Pero sé que en este mundo Tienes lo que puedes pagar No tengo tiempo Para echártelas Ahora vete ¿Qué cabrón? ¿No va a bajar el precio? Regatea un poco ¿Sabes que es Como se hace? Pero que ¿Y si sí que quiero pagar ahora? Porque el dinero lo tengo Porras Quiero ese sello Dame tu sello Y si no Vamos a negociar Negociar Ya ¿Quién te enseña A respetar a tus mayores? Ah ¿Por qué has vuelto? Matas las ofertas Espera por tener uno de mis sellos El mejor precio que te puedo ofrecer Es 9900 Etcétera Es mi mejor oferta ¿Se puede decir que es una verdadera ganga? Vale Así me gusta Está bien Tal vez se llama un bolito En kilómetros a la redonda Y gratis Naturalmente Ok Todos locos ¿Por qué te sorprendes? Debes saber que nunca habría aceptado tu dinero Supongo que no debería haber bromeado Pero Este es el trabajo más importante Que he tenido en 100 años Y voy a hacer el mejor trabajo de mi vida Ahora lo primero que tenemos que hacer Es decidirnos por un diseño ¿O no? Que no me dejes dibujarlo yo el sello ¿Ves la pizarra allí en la pared? Esa es tu pincel Y hace Vente al diseño que te gustaría ¿Pero para qué sirve el sello? Puede ser cualquier cosa Tu nombre Un patrón que te guste Cualquier cosa Sea la pasión artística de tu interior Y píntalo en mi pizarra Oh, mierda ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haría el zorro? Oh ¿Esto va a ser un poder que podemos utilizar Y tenemos que hacer el dibujo que nosotros queramos? No Sería demasiado complicado ¿Verdad? He cogido el ratón Se podrá cambiar el diseño después ¿Verdad? Pero no sé para qué sirve esto Ale Zeta del zorro Porque quiero imaginar Que a lo mejor va a ser un poder Que tenemos que utilizar Haciendo ese dibujo Así que esta es tu pasión artística Si quieres dibujo otra cosa No te preocupes Se puede decir que es un tipo De pasión artística indescriptible Bien, ¿Estás segura de que es este? ¿Pero para qué quiero un sello? Sí Luego lo cambiaré Maravilloso Es único Este diseño es una expresión De tuyo interior Y ahora ponte toda mi alma A hacerlo para ti Oh, hay una cosa Que debería mencionar Vaya, perdón No vuelvas por aquí otra vez Porque necesito concentrarme Si confías en mis habilidades No Necesitarás controlar mi trabajo Estoy segura de que Tienes cosas Mejores cosas que hacer Nuestros caminos se cruzan otra vez Cuando llegue el momento Confía en mí Es cosa del destino Ahora persigue tu camino No mires atrás Simplemente sigue el camino que creas He vuelto Me arrepiento ya Pero eh Ok No puedo volver Ni aunque quiera No se puede cambiar Pues nada Tiene que haber dibujado Un falo No sé dónde estoy yendo Oh, una buena cuenta perdida Lo que a mí más me gusta Oh, la alfarería sí que me gusta Es dinero Y dinero es igual a bueno Vale, por ahí no hay nada más Y por aquí llego a El agua Con lo cual puedo subir arriba A la zona en la que ya he estado No te creas que hay muchísima gente Para hablar No sé si No he visitado una casa Creo que la parte de ahí abajo No la he visitado La parte de abajo a la derecha Perla Pero por lo demás Creo que realmente En las casas ya he entrado Dios, que me equivoco de botón Wey Y creo además Que ya os he robado Todos vuestros valiosos Cofres Así que Eh, contigo no he hablado ¿Quieres irte de viaje? Pero eres muy como pequeño De más Aunque me gusta Sombrero de paja Y rollo Eh Rollo agricultor Anda una loba ¿Cómo llegaste a entrar en la aldea? Hmm Qué divertido tiene que ser Jugar ahí fuera Ojalá también pudiera Pero tengo que practicar la pintura El anciano Inshaku Da clases de pintura A toda la aldea A veces puede ser muy estricto Me he quedado un largo camino Antes de convertirme En un gran artista Si llegara a pintar como Issun Podría ayudar a los dioses Que no quiero a Issun Que a Issun Ya lo tenemos Queremos algo nuevo Y excitante Vale Creo que Por aquí No Perdón Por aquí Pero llegar hasta el final No he llegado hasta el final Puede haber algo Ah no Si Es donde cabé Antes Ya está Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Qué mierda de pueblo Es este Tiene que haber Más casas Con gente Que no sea Issun Por la casa del anciano Ya subí Que me llevaba Para allí Arriba Anda Tonto de mí No he venido Para qué No Eres una tienda Y tienes cosas Para mí Como polvo dorado Aunque ya tengo La verdad Qué cliente Tan inusual Es decir Eres una diosa ¿No? Los tiempos que corren Apenas vemos dioses Por aquí Escúchame Dios a loba Colecciono cosas Que encuentro en el bosque Es un pasatiempo ¿Quieres jugar a tiendas Conmigo? Es un juego Bastante serio Eh sí Toma Espero que tengas Llenes a casco porro Porque tengo Cristal y mierdas Caras En las bordas Solamente 8000 Las he visto mejores Por lo demás Por lo demás Te lo puedes quedar Un par de peces Que hemos gastado Y hierbas La verdad Pero Ya A eso es todo Pues hasta luego Un arma de los Estes Un arma de los Poncles Estos Y luego agrandarla Hubiera estado bien Un punk le llamaba Issun Solía vivir aquí Él sí que sabía pintar Era el nieto De la anciana De nuestra aldea Así que tenía que Practicar la pintura Todos los días Pero el anciano Fue demasiado duro Con él Pues muy bien Que pintado Nunca dijo Nada bonito A su nieto Un día Issun se hartó Montaba una buena Issun se fue De la aldea Para siempre Pues hasta luego Así que aquí estamos A salvo de Issun Dices ¿Qué es esto? ¿Estáis montando Alguna Interpretación Como de animales Con Berenjenas? Bueno Seguirá lo vuestro Yo que sé Por ahí Por ahí Por ahí Ya fui Vale Pues nada Creo que ahora Sí he visitado Toda la aldea Pero no me han dejado Ninguna indicación Súper mega clara Me dijeron Lo de la puerta No tendré que volver A hablar con el anciano O irme de aquí Y hablar con Issun O coger ese cofre Que ya está cogido Nada No querría irme Demasiado pronto Pero Está claro Que vamos a tener Que hablar con Issun Voy a ir a hablar Con el viejo Una última vez No vaya a ser Pero todos En esta aldea Parecen demasiado menores De edad Como para irme De viaje con ellos No sabes Oye guardias ¿No queréis Irlos de viaje conmigo? Aunque también Parecéis Chiquillos Ahora vas a terminar De hablar con Isaku Espero que haya ido bien Encara tener visitas Hay que regresar A verle pronto No es una opción De hecho Ninguno es ninguna opción Estás pensando Estás pensando en la puerta espiritual ¿Verdad? Solo Neceso Le interesaría eso Es horrible Es arriba de la puerta Solo atrae las desgracias Vamos para allá En el caso No puedes ser abierta Sin mi espada Ah Dame la espada Hay que hablar con Issun Seguro Vámonos Que mal veo Las rampas Y Issun Vamos a robarle La espada A tu abuelo Ya verás Que risa Tú le distraes Y yo la cojo Ya has terminado ¿Qué? Parece que quieres decir algo ¿La puerta espiritual? ¿Me está diciendo Que Pirica La ha cruzado? Jejeje Es como un libro abierto Pues no pienso entrar Ni hablar Menudo lío Quita Quita Si tienes que ir Pregúntale a la anciana No Isaku Él será tu guía Issun Eres tú ¿Verdad? ¿Quién anda ahí? No pienso Tener más pulgas Encima mío Que ya tenemos Bastante con lo que tenemos Tenemos que buscarnos Un buen Jabón De estos Antipulgas Issun Soy yo Amiyabi Oh Amiyabi Por fin has vuelto a casa Seguro que Te has convertido En un auténtico Embajador celestial Tal y como vuelo Isaku Tal como el abuelo Isaku Y todo el mundo Sabía que pasaría Pero ¿Por qué no quieres Entrar en la aldea? Oh ya veo No quieres verlo ¿No? Cierra el pico ¿Qué? ¿Y qué es eso De embajador celestial? Déjame en paz ¿De qué me sirve a mí eso? Prefiero vivir una vida Feliz y tranquila No puedo creer Lo que estás diciendo Entonces has dejado De pintar La misión de los punkles Ha ayudado a la gente A creer en los dioses Si nosotros los dioses Dejarán de existir Si dependemos de bichos así No sé si merecíamos Ser dioses Para empezar Cierra el pico De una vez Si tanto te gusta Pintar bien Por ti Pero a mí déjame Deja de caerme La cabeza Isun Largo Estamos ocupados Tenemos Lo mejor lado De la puerta espiritual No podemos entrar Sin la espada De tu abuelo ¿Qué? No tengo tiempo Para ayudarte En tus viejas Y aburridas pinturas Salgamos de aquí Ami Isun Espera Isun De verdad Vas a ir a la puerta espiritual Estar buscando A esa niña Oina Vamos Ami Que ya hemos perdido Mucho tiempo Vámonos ya Calla Necesitamos Más melodrama Melodrama Seguimos Sin poder entrar O sea Yo voy Pero no podemos entrar No has terminado Todavía Con la aldea Pues bien Tendrás que ir sola Que no pienso Ir a la aldea Que solo he pasado Por al lado Del tronco ¿La puerta Es esto de aquí O dónde está la puerta? ¿Cómo se llega hasta la puerta? Es por aquí O hemos vuelto Al principio Una de dos Por elegir El camino incorrecto Porque esto me suena Claro Que todo el bosque Es más o menos igual Vamos a perdernos En el bosque Vale Ami La puerta espiritual Está más adelante Ni siquiera Los punkles Vamos a ese lugar No tenemos la espada Nadie sabe cuándo Ni quién la construyó Dicen que abrir la puerta Trae el desastre Y dudo que encontremos A curiosos Rondando por allí Después de todo Nadie Excepto el jefe Del clan punkle La puede abrir Además el camino Y eso no te dice nada Además el camino De las profundidades A las profundidades del bosque Es como un laberinto Es más lioso Que el camino Que seguimos Saca y Poku Pero si esta decidida Llega hasta el final Seré tu guía Seguro que quieres ir a mi Que es lo peor Que puede pasar Perfecto Correramos sin descanso Hacia la puerta espiritual No te separece mi a mi No te vayas a perder No tenemos la llave O la espada O lo que sea Au Au Salta dos veces Dos veces Gracias Pero yo juraría Ah no No es el mismo camino Hay nuevos tesoros Digo juraría Que es igual Que el principio Del laberinto También El bosque Tampoco va Ah Mecánicas de hielo Que divertido Tampoco puede cambiar Demasiado Supongo que es Para delante Ah no Si te tengo delante Mía No te veía Yeje Esta vez no Esta vez no Esta vez si Esta vez si Creo que van a por ti Las bolas Cambian de dirección A posta Y no debería ser así Oh que ilusión Una cuenta perdida Que buena recompensa Au Se mueve El agujero Vaya Interesante Uh He esquivado El combate Por los pelos Bien 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 No Que lo tenía Alineado Con el agujero Au Por ahí Vale Pero antes Tiempo Y luego Y luego Chocarme Espera Aclárate ¿Por dónde tengo que ir? Uh Esto si que son 15.000 yenes Los otros eran 12.000 solo Veo la sombra Y digo Ah ¿Puedo pasar por al lado? No puedes pasar por al lado En cuanto le toques un poquito Ah Mecánicas De hielo Precarias Vas Por encima De Fango Apistoso Y posiblemente Venenoso No te congeles Enfrentar Con un enemigo Aquí Va a ser costoso En plan Tiempo Ah Casi Vale 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 Lo tengo controlado Au Espera Ah Porras Malditos Gatos Seguro que es una trampa Seguro que va a dejar de Por cierto Se ha visto como polen Ups Seguro que va a dejar de funcionar Digo a mitad Para caerme al barranco Y efectivamente Pero Es que no se ha agarrado No se por qué Como está así en un plano Inclinado Extraño No te puedes Mega fiar De ello Mejor lento Pero seguro Vale Tranquilidad Perdón 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 Au Si yo no quiero pelear Quiero que haya paz Que seguro que da tiempo De enfrentarte a los enemigos Pero vamos Para qué Para perder tiempo Y a lo mejor Fracasar Eso está muy alto Pero la verdad es que Da la impresión Como de que pudieras Pasar por debajo Para la izquierda Para la izquierda Pero las señales Pero las señales Siguen indicando el camino La verdad es que No se para qué Necesitamos un guía Eso es todo Ese trozo bien viejo Y grande de la pared De allí es la puerta espiritual Como tengamos que volver atrás Al pueblo A pedirle la espada A tu abuelo Te pego Pero lo más seguro Es que vaya a aparecer El abuelo Y su Sabía que estabas por aquí Toma la espada Pero eres un mal nieto Castigado Sin cenar La puerta espiritual Nadie sabe cuándo Fue construida O quién la construyó Todo lo que sabemos Es que lleva aquí Desde la edad De los mitos Vamos a viajar A la edad De los mitos Y es mucho más vieja Que el anciano Isaku Que el viejo anciano Isaku El jefe del Clampón Que le ha actuado De guardián Durante generaciones Se dice que Abrir Necesariamente Esta puerta Solo invita Al desastre Pero no tengo Ni idea De qué desastre Podría provocar Voy a forzar La puerta Para abrirla Después de todo Si Pirika Está al otro lado No tenemos Otra elección Da un paso De atrás A mí Tu espada Vale tan bien O es que le robaste La espada A tu abuelo Antes de irte Porque supuestamente Hace falta La espada Del líder Y supuestamente Es la del abuelo Le robaste la espada A tu abuelo Y la que tienes Una imitación El viejo Isaku Me cortaría la cabeza Si supiese esto Dejémoslo estar Que quede entre nosotros Vale a mí Mira qué luz Parece muy bonita Para ser algo Que invita Al desastre Qué estás mirando Bola de pelo La puerta está abierta ¿No? Tienes agallas Para cruzarla Tú eres el hombre Perro De la otra Espada sagrada Yo te juro Que la cruza Aunque no te eches atrás ¿Ah? Oki Oki El que yo decía Hola otra vez Isuni Mamaterasu Eres tú ¿No? Pensé que podría Unirme a la fiesta Sí Cuanto más seamos Mejor Nunca había visto La puerta espiritual Abierta Dicen que abrirla Solo invita Al desastre ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y cómo has podido Atravesar Yosipetai? Ah Debes hablar Del poder Del bosque Para confundir A las bestias Nosotros Mitad hombres Mitad bestias Oina Deberíamos Sentir los efectos Pero parece Que la espada Sagrada Kutone Me ha protegido No me sorprende Ha sido la propia espada La que me ha guiado El bloque de hielo Será pedazos Y abrirá el camino Hacia los cielos Eso no es la profecía Del otro Que hace profecías Ya sabes El franchute O esa fue una profecía tuya Aquí hay mucha gente Que hace profecías Cuando Kutone Refulge Con un brillo Plateado Pero esto no es El bloque de hielo El bloque de hielo Se refiere Al barco Hundido Lo más seguro Vamos Como la profecía Predice Cuando Kutone Empiece a brillar Es un signo De que los demonios Pronto caerán Hay algo más Algunos dicen Que los cielos Estarán a tu alcance Que diablos Se supone Que significa De todas formas Todavía No he empezado A resplandecer No he debido Haber matado A suficientes Monstruos Todavía Si estoy en lo cierto Es hora De que cruce La puerta espiritual Podemos hablarlo Dentro Que esto Si está abierto Mucho tiempo A lo mejor Es malo Y tal Esos malitos monstruos Probarán el filo De mi Kutone Adelante Tú mismo Pero con esta puerta Puede que viajemos Al pasado Y no sé Qué cantidad De Perdón No sé Qué cantidad De 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 problemas Podemos generar ¿Sabes? En plan Yo qué sé Vamos a ver Ok Ok Espera No tenemos ni idea De lo que es El rolado De esa cosa Solo sabemos Que pirica La cruzó No sabes No sabes Lo que te Encontrás Ahí dentro Eso es lo que Espero Por el bien De Kutone Yo solo digo Que si ves A tu padre No interactúes Con él O algo así No No intentes Crear paradojas Temporales Por si acaso No esperan Y puede que no sea Una buena idea No decías tú Que querías entrar Esperaba 100% Que se cerrara La puerta En nuestras narices Pero gracias a Dios No Así en plan Cómico Plonk Ya que ha entrado El otro Pero no Podemos entrar Los dos A ver qué pasa Aquí ya hemos estado O similar Ah, pues no es para tanto Decían que abrir la puerta Solo presaje desastres ¿No? ¡Ey! Este sitio me suena Es el pueblo Es el pueblo Pero en plan Modo Místico Sí, esto es Parece que es la aldea De Kamiki ¿Kamiki te refieres A esa pequeña aldea De los llanos de Shinsu? Es donde la leyenda De Orochi Comenzó Oki No te conocerán Por otro nombre Nunca he cruzado Nunca he cruzado el mar Para visitar estas tierras Pero la guía divina De Kutone Debe haberme conducido Hasta aquí Los mousos De esta tierra Probaron ahora Su frío a cero Estamos en el pasadete No Oki Oki Espera ¿Qué hay de pinica? Se ha pirado Oh bueno Pero estamos en la aldea De Kamiki ¿Verdad? Lo he notado Como distinta ¿Qué? Qué raro ¿Por qué vuelve A ver luna llena? Interesante No árbol sagrado Todavía ¡Ey! ¿A quién está Para árbol de esa cuya? ¿Qué hace aquí Este brote enano? ¡Oh dios! Paradojas temporales No me dejan ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh no! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¡Isun! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! Espera un segundo Eres una especie De dios ¿No? Soy un espíritu del bosque Me llaman Sakuya Aléjate Sakuya Joven Espíritu del bosque Sí Sí ¿Cómo he dicho Que se llama Sakuya? Me suena mucho ¿Dónde debemos Estar árbol de Sakuya? Sakuya Ese soy yo Sí, sí Ya lo sabemos Niña Estamos buscando Los adultos ¿Por qué no te vas a jugar? No interactúes más No interactúes más Oh Hola gente del mundo Normal Es nuestro pequeño arbolillo Lo estamos cuidando Va a crecer muy muy grande Va a crecer muy muy grande Y un día será un dios Guardián Que protegerá todo Nippon Más o menos Hermana Esta pera tiene la cuesta de 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 la ¡Oh sí, guau, qué símbolos más bonitos! ¿Ah? ¿Quieres decirme que puedes ver su forma verdadera? ¿Vives por aquí, lobo? Decidimos que queríamos plantar un árbol guardián en Nippon, así que comenzamos con las semillas de este árbol Konohana. El árbol Konohana es venerado como guardián sagrado de donde venimos. Donde quiera que crezca, la felicidad crece con él. Y escuchamos que Nippon era un lugar de tristeza, así que... Seré tan feliz si nuestro árbol Konohana ayuda un poco, y el aire en esta aldea es tan limpio y puro... Estoy seguro de que se convertirá en un bonito y gran árbol... Y seguro que no van a pasar nada malo ahí. Bueno, vamos al pueblo en el Pasadete, nos encontraremos al abuelo de joven. ¡Oh! Lo he hecho de día sin querer, no quería... ¡Ah! ¿Por qué está tan oscuro? ¿El sol ha salido o no? No quería... Yo lo que quería era el árbol, ¿sabes? Aunque no me da una mierda de bendición que le den. A lo mejor me dan más cuando los complete todos. Demasiado trabajo. Posiblemente este sea el último, vamos a ver. ¡No! ¡Ey! ¿Por qué llevas un limón en la cabeza o una lima? ¿Manzana? Rezo porque llevas pronto Konohana. ¿Tú has sido viejo siempre o cómo va esto? Eres otro abuelo distinto con otra fruta en la cabeza. ¿Qué hoy quieres de nosotros? ¡Eh, abuelito! ¡Mueve el esqueleto en la pista! ¿Qué le ha pasado al árbol sagrado? ¿Se ha vuelto enano? ¿Le han echado una maldición? ¿Pero qué dices, idiota? Estoy transmitiendo, mi amor, a ese arbolito para traer la paz. Hoy entrará Orochi y a sus siervos. ¿Orochi? ¡Ja, ja, ja! ¿Has estado debajo de una roca o qué? Esa serpiente rastrera está criando malvas ahora mismo. Otra vez. No tengo tiempo para tonterías, idiotas. Son 100 años antes... ¿El árbol ese solo tiene 100 años? No tengo tiempo para tonterías, idiota. Año tras año vienes a nuestra aldea a reclamar el sacrificio. ¡Y esta vez has aprendido a hablar! ¡Bueno, hoy es el día en el que digo basta! A mí no me amenaces, eh. ¡So, calma, abuelito! ¡No queremos echarte ni nada! ¡El ansioso de bestia! ¡Bueno, hoy es el día en el que digo basta! ¡Tú siga tus cosas! ¿Entonces habrá un chiquillo con una naranja en la cabeza que eventualmente se convertirá en el abuelo? Pero eso querría decir que el abuelo tiene más de 100 años. El de nuestra época. No, la casa sigue teniendo una naranja. Hogar del anciano de la aldea, el señor Pomelo. Eso no ha cambiado, pero ese no llevaba un pomelo en la cabeza. ¿Pomelo? ¡Ah! ¡Pero no es la casa del señor naranja! ¿Y quién podría tener un nombre tan ridículo como señor Pomelo? ¡Ah, vale! ¿Era un pomelo? Parecía un poco pequeño para ser un pomelo. ¡Uh! ¡Tesoros del pasado! ¡Alfarería! ¡Oh, Dios! ¡Tenían buenos tesoros en el pasado, no como en el futuro! ¡Y a esa mujer no nos conoce todavía! ¡Tenemos que desenterrar sus nabos! ¡Dame el pomelo! ¡Ah! 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 No me engañes, estúpida loba pretendes que encontrar algún buen sacrificio para Orochi! Disimulando que cagas en mi campo todo el rato, no he cagado todavía, pero nda, que ya verás como cago ahora. ¡Haa, dame un respiro, señora! No entiendo lo que pasa aquí. Eh, tranquilidad. ¡Tendrás valor! muere mis nabos ahora tengo el poder del tiempo ¿qué vas a hacer ahora? ajá ¿por qué tienes un ovni? hey, eres Shiranui no necesitamos a ningún familiar de Orochi por aquí ¿Siranui? ¿familiar de Orochi? ¿tiene algo que ver con el asesinato de nuestro Orochi? jeje, bueno, tendrás que esperar a la cola para un autógrafo cállate, el único que va a ser asesinado eres tú, monstruo ¿monstruo? ¿qué te pasa, Musikai? date quieto, chiquillo pero este perro no es el que dejamos aquí ¿estamos en el pasado o esto es el futuro? no, no puede ser el futuro, Sakuya es pequeñica es el pasado y han dicho Shiranui ¿sigues aquí, Shiranui? no te saldrás con la tuya esta vez hey, espera, ¿qué diablos te ha pasado? y el perro pasa de mi culo hey, encantó ¿qué tal? espero que puedas tranquilizar a ese perenzoso de Susano es muy tímido adiós ¿qué ha pasado? ospame el arroz y por cierto, no tienen molino que no es que el pueblo fuera muy grande ahora, pero ahora es más pequeño aún la abuela pomelo, eres exactamente igual que la de la naranja esta noche es la noche de la luna llena, este triste día ha llegado de nuevo este año la preciosa joven Izanami será la próxima víctima de Orochi preciosa joven Izanami vaya, parece atractiva ¿dónde está? tú eres tonto y son oh, eres Shiranui por favor, te lo ruego te empiezo a tener unos deliciosos pasteles de cereza ah, en la leyenda Shiranui elegía a la víctima o algo así luego tiraban la flecha o algo así o no tenía nada que ver pero sí, hazme los pasteles sí, sí, lo que digas, abuelita ¿qué de esa preciosa joven Izanami de la que hablabas? uh, eso no ok, me vale gracias por tu sacrificio Izanagi va a estar sobando la mona si van a ser familias y ahora voy a verle primero voy a ver su casa, yo qué sé puede que tenga algún tesoro vamos a tener que derrotar a Orochi no Orochi 2.0 como yo pensaba sino Orochi del pasado pero sabía yo que no era el único Orochi que habría que derrotar siempre hay más Orochis oye, ¿y qué ha pasado con todo el subterráneo que tenía esta casa? ¿lo construyeron después? por lo menos tu espada no es de madera cutre con una flor pero por otra parte quiero eso y voy a ir a la isla de atrás que la isla de atrás tenía tesoros no sé si lo seguirá teniendo en esta realidad pero solo hay una forma de comprobarlo casi así es que lo sabía yo si desenterramos este tesoro ahora en el futuro ya no estará cuando lo desenterramos porque yo creo que está en el mismo lado ¿qué más da las paradojas? lo importante es llenarlas acá bueno, tú despierta soy el más grande el figura no ha cambiado nada pues, ¿pero qué? ¿eh? he dormido como un lirón me habré dormido mientras entrenaba para derrotar al maldito Siranui ¿eh? ¿quién eres? ¿qué quieres de mí? soy Izanagi el mejor guerrero que existe eres susano, tío a mí no me jodas espera un momento eres en la leyenda embellecen mucho las cosas en realidad Izanagi también era un un don nadie que se dormía en los laureles pero el caso es ¿cómo me conocéis de antes si es la primera vez que bajamos en el tiempo para atrás? ¡Siranui! ¿todavía está soñando figura? ¿el mejor guerrero que existe? ¡no flipes! has traído un monstruo del tamaño de un guisante contigo esta vez bueno ya te tengo Siranui monstruo o eso Siranui es otro pero hemos venido a joder yo que sé monstruo vamos figura despierta debes estar soñando todavía además ¿no me convertían en piedra después de toda la cosa del primer orochi? ¿cómo podemos haber derrotado al primer orochi que me conviertan en piedra para luego despertarme para volver atrás en el tiempo para derrotar al primer orochi ¿no estamos en un bucle infinito entonces? vamos figura despierta debes estar soñando todavía ¿y qué es eso de Siranui? ¿sigues obsesionado con el pasado? el pasado deja de decir tonterías mira la luna esta noche luna llena marca el día en el que orochi reclamará su sacrificio humano que va a ser Izanami ¿orochi? ¿tenemos alcohol para emborracharle? espera un momento ¿qué diablos está pasando? ¿este eres siniestro el imbécil de orochi sigue vivo? ¿cómo es posible? demasiado tarde para fingirse inocente Siranui sabemos que vienes cada año para evaluar el sacrificio de orochi pero esta vez la cosa va a cambiar yo Izanagi pondré fin a tu diabólico trabajo orochi Izanagi no no puede ser lo entiendes a mí es decir la puerta espiritual nos ha mandado a la aldea de Kamiki hace 100 años no 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 se había ocurrido vamos anonadado me hallo cara de Pikachu sorprendido ah tenemos que enfrentarnos a Izanagi eso Izanagi Izanami es la otra hola mira cuántos chetos tenemos oye no vale ser inmune a mi espada corte raro como se llame mira no tenemos tiempo para paradojas temporales disfruta el poder de los chetos con mis dos cojones oh pues no lo ha quitado tanto 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 como esperaba no hay tiempo para explicaciones muérete y ya está eso seguro que no cambia nada a la historia eh tío tú eres mejor que el nuestro de nuestra época tienes ataques que hacen cosas mira múltiples espadas e historias casi pareces competente casi y la espada no es de madera eso siempre ayuda y para terminar toma una deliciosa bomba y te orino au ah eres un demonio lo sabía me has soltado un cuerno de demonio no deberías poder hacer que me soltaras un cuerno de demonio ¿no? salvo que todo esto sea un montaje y sea una visión o algo así una estratagema pues lo he dejado inconsciente ¿qué está pasando aquí? es decir ¿se sigue llamando a sí mismo Izanagi? es que es Izanagi yo creía que era Susano no obstante se parece bastante a la estatua de Izanagi y de la aldea que son familias ¿sabes? y esa agitación en la aldea y la reencarna y la reacción de los aldeanos y esa gran luna llena ahora estoy seguro hemos vuelto a la aldea de Kamiki pero 100 años en el pasado ya lo tengo todo el mundo piensa que Shiranui vino a la aldea después del festival para evaluar el próximo sacrificio pensaron que Shiranui era un familiar de Orochi por eso te ha llamado Shiranui y quería luchar contigo entonces Shiranui es otra loba distinta hey espera un segundo ¿dónde está la verdadera Shiranui? vaya tengo un mal presentimiento solo espero que nuestra llegada no haya cambiado la historia en cuyo caso bueno que es lo peor que puede pasar vamos ¿eh? mira los aldeanos están reunidos delante de su casa izanagi sal por favor esto ya lo he vivido yo también pero porque tienes un ovni chiquillo que cojones gasal por favor necesitamos tu ayuda Shiranui transita a nuestra aldea una vez más creo que ya se ha enterado desea evaluar a la próxima víctima de Orochi la luna está en su plenitud esta noche temible Orochi y aquí viene la flecha ahora cuando te apetezca quiero conseguir eso como arma porfa porfa tiene toda la pinta macho regálame regálamelo pero en cuyo caso en el futuro como lo seguirás teniendo da igual regálamelo y me hago fan tuyo Orochi y trabajo para ti cambia de bando y como quien cambia de chaqueta oh no a lo mejor habéis probado a dejar de vivir en esa casa creo que siempre aterriza la flecha en la misma casa la flecha señalada el lugar de la virgen a sacrificar será la doncella número 100 desde el albor de este festival debe nuestra aldea sufrir tal tragedia una vez más y pensar que acabaríamos enviándote a la bestia vas a hacer lo mismo que confío en ti Izanagi eh que curioso ya vas el símbolo del infinito ahí en el has entrenado has entrenado mucho para matar al temible Orochi sí pero está indispuesto no perderé la fe no tengo miedo de enfrentarme a Orochi en la cueva de la luna sé que podrá sé que pondrá fin a Orochi esa terrible ceremonia voy a ir a ponerme la túnica ceremonial blanca por favor escondíos en vuestros hogares no es seguro estar fuera el mismo evento uh gracias por el dinero va ese Orochi estoy harto de él y sus tonterías eh hey espera quizá no fue una buena idea no que hará Izanagi qué pasará ahora con la leyenda ya sabes la leyenda que dice que Izanagi se disfrazó como la virgen que tenía que ser sacrificada y derrotó a Orochi oh mierda no era el mismo evento el que tenía que ocurrir ups pero cómo va a hacer eso si está inconsciente hay una manera podemos rápido dibújale dibújale pupilas en los párpados y vamos a cargar con él vamos a cargar con él 100% a que sí esto cambiará la historia qué vamos a hacer habrá que buscar a Pirika después vamos a pensar en algo rápido primero debemos asegurarnos de que todo ocurre como cuenta la leyenda eso significa que tendremos que vestir a Izanagi como una virgen entonces por dónde empezar oh ya sé Izanagi dijo que iba a ponerse una túnica ceremonial blanca tenemos que conseguir esa túnica y ponerse la Izanagi y luego llevarlo a la guarida de Orochi eso debería más o menos cumplir con la leyenda al menos eso espero mejor nos damos prisa antes de que Izanagi se marche consigamos esa túnica ceremonial blanca vale vámonos seguro que no es una excusa para desnudar a Izanami bueno da igual vamos para adentro hola estoy en la casa correcta hay barriles para elaborar Sake Izanami es una experimentada elaboradora de Sake no sabría por quién apostar por Izanami o por Kushi nada no es aquí vaya un momento ¿dónde está la susodicha túnica? hola espera un segundo mira eso a mí es Izanami ah vale se está bañando en el lago y mira la túnica ceremonial blanca está allí para ponérsela qué casualidad qué cosas hey tiene que será qué será ese barril de Sake brillante que hay al lado pues lo que tenemos que hacer para derrotar a Orochi otra vez ¿crees que sea el Sake de las ocho purificaciones? quieta bola de pelo Izanami debe estar purificándose antes de ponerse la túnica muy noble considerando que Orochi la va a devorar supongo que su devoción creo el legendario Sake de las ocho purificaciones si pudiera tener una mejor vista de ellas y yo yo tú te callas jejeje es nuestra gran oportunidad Ami cojamos la túnica ceremonial blanca no esperaba que dijeras eso a continuación es nuestra oportunidad pero cojamos la túnica ceremonial blanca mientras se está bañando preparada? tengo que ir lentamente ¿a que sí? volvamos atrás en el tiempo otra vez ¿qué? ayuda ayuda se irán huyando por la aldea de nuevo ¿qué diablos haces insensata? ten más cuidado tienes que caminar despacio y en silencio cuando estés cerca agarra la túnica si ladro es malo ¿no? luego pringa la tengo ya ¿qué más da? ¿qué? ayuda ayuda tengo la túnica en mi boca nos hemos alejado con ella ya puesta hemos conseguido nuestro objetivo ¿qué más da? wow ¿qué diablos hace? ten más cuidado ups hasta luego pringa qué bien que la ropa sigue dobladica bien hecho ah mira tengo que hacer el plan que es nuestro ahora vayamos a ponerse la cosa de Izanagi de esto te encargas tú vale tenemos la túnica lo que tenemos que hacer ahora es ponérsela no me dirás que no está guapo Izanagi puede hacerse pasar por la virgen enviada al sacrificio debería ser justo como decía la leyenda correcto Ami no está mal aunque lo diga yo bueno prosigamos vamos a llevarlo a la cueva de la luna antes de que se despierte después de todo está disfrazado para su cita con el destino míralo pues nada eh comerciante no hemos hablado contigo hola ignora el hecho de que estamos transportando cadáveres ese pelaje blanco perfecto esos ojos audaces debe ser que alguien me ayude no estoy bueno no no sería un terrible sacrificio que diablos se cree que le vamos a comer me parece un poco gordo soy tan gordo como una guioza pero soy venenoso si venenoso mi mira te venderé lo que quieras por favor déjame cualquier excusa es buena tengo esto pero hazme precio que si no te como vende dame más dinero oh 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 armas del pasado y otra que también tenemos en el futuro porque en el otro pueblo nos la vendían pero oh y un par de peces tal vez ¿no? ¿cuántos teníamos? Dios me he quedado sin peces santa madre de Dios los puñeteros animales interesante macho el espejo este mola un puñado y la espada tampoco está mal puedo permitirme ambas bueno volvámonos locos no las voy a usar pero para llevarme un recuerdo de esta época ahora hasta luego gracias pero muy caro todo oh hay menos cosas en los llanos estos de hecho son más llanos estos son los llanos de Shinsu hace 100 años oye si has llevado caballito a la cueva de la luna de la luna a alguien pero esta vez pero esta vez fuera guapa cuisinada la belleza y sobre todo el olor no son comparables no estoy seguro de que me guste este regreso al pasado ah los árboles siguen malditos y no los pienso desmaldecir que se jodan estará el dojo en el pasado buenas tú no eres un demonio tú eres un alien a mi no me engañas ah pero sois como los enemigos que había en la otra zona yo creo pero más duros posiblemente pero tengo rango infinito o sea que no puedo disparar de lejos por si acaso hablando de aliens que habrá sido de la que no es gimico ragulla o era gimico que más da tendrá que ver pero fíjate este camino antes no era llano ¿verdad? había más montaña o es ese otro camino que ahora no lleva a nada o sí que lleva pero está como seco el río me cago en los enemigos del pasado son diferentes no son técnicamente Onis estoy seguro son otra cosa tú no estás muerto toma son como muñecos de arcilla que seguramente emulen a otros tipos de enemigos que sí que son Onis pero se han cambiado el diseño es un detalle no 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 enfrentamiento no haya paz yo solo quiero que me adoren en el pasado pero esto no está como seco pero esto no está como seco nuevo enemigo nuevo enemigo no hemos luchado no hemos luchado contra ti nunca seguro no 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 es una forma es una cosa japonés ya que no es lo que es por probar algo nuevo uh a lo mejor les ha afectado a ver se quedan como tonticos o eso me van a pegar y el torbellino quiero probarlo que todavía que yo sepa no le ha afectado a nadie pero es que no estoy haciendo bien nunca uuuh las espadas que no las veía melocotón de oro esto lo podía haber usado antes para llenar segundo la segunda bolsa de comida pero honestamente da igual ya la tengo bastante tengo una de sobra bueno vamos sin más interrupciones y sin ningún gabacho que se aparezca ¿gabacho? estamos en el pasado no nos conoces y puede o puede que no no haya caído todavía la el arca misteriosa no hay barrera esta vez ese horochi debe pensar que nadie se atrevería a entrar por aquí es que creo que la barrera la puso el gabacho ¿sabes? pero hay que tener cuidado para no toparnos con esa serpiente si lo piensas tú ayudaste a matar a orochi cien años atrás pero también falleciste caíste fulminada la leyenda dice que aparecías cada año al acercarse el sacrificio te llamaron Shiranui y te consideraban un monstruo sabiendo eso ¿por qué no te deshiciste de orochi de inmediato? es que no sé si somos de verdad del pasado no sé si somos el mismo o no o estamos en un bucle temporal o luego ya veremos no lo sé en fin supongo que tuviste tus razones pero seguro que ahora si creía que eras una gallina ¿dónde estoy? ¿no es poco saque para mucho orochi eso? ¡eh demonios! ¿por qué yo he puesto esto? ¡eh figura por fin te despiertas! ahora debes fingir ser el sacrificio humano para que matemos a orochi luego Izanami se enamorará de ti para siempre spoilers ¿qué está soplando? oh sí por supuesto ¡oh Izanagi el mayor guerrero que jamás ha existido! paradoja temporal intensificándose o bueno puede que sea orochi que es malo y todo eso pero ¡pero espérate Ami! aquí viene pero si orochi sigue en el futuro ¿no quiere decir que en esta época fracasamos? técnicamente hola esto ya lo he vivido también creo que no ha colado eso parece la barrera oh porras parece que la chisabe se vencía entre un hombre y una dama bien es el momento Ami concéntrate vamos a enfrentarnos ahora si otra vez en un último combate otra vez ¿qué le vamos a hacer de perdidos al río? pero no hay que tocar la campana o si el puente no está construido me voy ah que bien que ha dejado el sake para nosotros y se ha hecho más grande mira Ami el barril de sake ha sostenido el sake de las 8 purificaciones que pena que orochi no se lo bebiera cuando trató de comerse al figura pero ve que las cosas nunca son tan fáciles no se ha acabado hasta que se ha acabado creo que la victoria es para el que la quiere deja de decir frases típicas motivacionales así genéricas por lo menos hay puente es un detalle pero no habría que despertar a orochi tocando la campana y haciendo la lente del tentempié o lo que sea o es como si todo lo que hiciéramos en el otro castillo ese fue para nada oye no es ese ah por amor de dios oki se van a confundir era lo que yo estaba pensando antes que iban a pensar que oki era era como se llame ya sabéis como se llame ese como se llame el que acaba de tirar afuera izanagi eso joder yo que iban a confundir a este con izanagi pero que en realidad pensaba que este a lo mejor se iba a quedar en el pasado iba a ser izanagi de verdad o algo así que más da oki como te llames un poder marino me trajo a esta cueva y ahora que también estás aquí no tengo ninguna duda debe ser la fortaleza de orochi o sea que entonces izanagi no hizo ni el huevo ah y el sacrificio es la chiquilla random si que alteraron la historia bastante los historiadores ah mi hay alguien oh no es pirica hola otra vez pero para ti es la primera vez pero entonces si ranui es mala de verdad oh dios mío la misma cabeza estaba confundida me cago en su padre es la misma animación exacta entonces este es el temible orochi bueno no es para tanto la verdad a mi esta vez es la verdadera batalla otra vez pero en esta tenemos que fracasar porque en el futuro sigue existiendo orochi ¿no? ¿qué más da? recuerda que la última vez te costó matarlo aún en tu estado más fuerte ¿seguro? ¿estás tú seguro de eso? y al final tú también moriste ah pero es que la última batalla puede que la exageraran un poco la historia a lo mejor lo que hicimos fue volver a nuestra época ¿no lo has pensado? no es que desapareciéramos porque morimos es que viajamos al futuro de nuevo a ver cómo te lo explico ¿has oído alguna vez hablar del condensador de fluzo? tontos ¿cómo sabéis cruzaros en mi camino? reclamaré mi décimo sacrificio y me convertiré décimo ¿no era el número 100? y me convertiré en el dios del inframundo luego traeré la oscuridad eterna a toda la tierra pero primero pagarás por profanar mi santuario oscuro soy un desconocido en estas tierras tus palabras no significan nada ahora Kutono que como se llame se deleitará con tu sangre ¿la espada no se llamó de otra forma? ¿has cogido otra espada? debería ser suficiente para saciar su necesidad aquí hay demasiados perros para la leyenda ¡no! Kikurumi espera verí que está sobre Orochi no me importa Orochi será la última ofrenda que le haga a la espada sagrada Kuton si como se llame devorará a la bestia hasta los mismísimos huesos no tiene huesos es una serpiente y no la mates mucho por si acaso ¡oye! todavía falta algo el saque no está preparado ¿quién quiere beber un poquito? tienes que abrir la boca adelante cuando te apetezca en tu propio tiempo no tengas prisa un momento soy inmune al fuego ¿verdad? vamos a dejar la cabeza de fuego para la última la cabeza de fuego me da igual esto sin embargo sí que me importa un poco más ¡eh! espérate un momento ¿tú has bebido y no has bajado la cabeza? ¿por qué? ¡experimento! ¡soy inmune al fuego! que te den voy a por otra cabeza ¡ah! pero es que estás aquí ya ¡ah! ¿no se supone que tiene que bajar la cabeza una vez que hace eso? ¿para que le pueda pegar? ¿o eso es en la segunda fase? eso va a ser en la segunda fase ¿a que sí? ahora simplemente tengo que hacer que beban un par de veces las cabecillas creo no me soplen la vela ¡guey! me soplo la vela ¿y qué ha sido del hombre del hombre lobo? tú has bebido dos veces y tú has bebido una o dos no lo sé hay que hacer que beban tres y entonces les podemos subir 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 podemos subir no pegarle subir plonk no tenía que haber intentado hacer combo en el aire el combo en el aire es peor y esto va a ser muy tarde para hacerlo pero tenía que haberlo hecho antes puede que haya funcionado vale vale ahora alcancemos 88 kilómetros poder y salgamos de aquí ahora es segunda fase ahora sí que deberían caer las cabezas cuando las emborrachamos vale 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 sí que me acuerdo de las cosas y al lado la de fuego me está intentando pegar y está fracasando en el intento porque somos inmunes porque estamos chetos y con parar el tiempo me puedo cargar las cabezas en un solo ciclo eso es cojonudo oye no hemos prendido fuego a la parte donde estaba la chiquilla que queríamos rescatar daños colaterales au oye no chupes cámara toma bebe tú también la cámara no me está ayudando nada a pegarle a esta cabeza en particular y digo a lo mejor no la mato de una au vale el fuego no me importa pero la embestida un poco sí está ahí para abajo que vamos a hablar tú y yo de cosas por cierto ¿cuántos kilómetros por hora he dicho? porque son 140 kilómetros por hora 88 millas por hora cosas mías bebe 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 no 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 esquives el beber aquí beber es obligatorio presión social no vas a ser el único que va a estar sin beber hombre ¿qué eres? ¿qué clase de orochi eres? que no bebes ay Dios mío me he quedado sin el fuste mi fuste aprovechemos para tinta ilimitada ya que estamos podría haberme supe por primera vez en la historia bebida de fuerza bebida de fuerza parece que se nota eso es estás jodido estamos chetísimos estamos mamadísimos ahora mismo madre mía podía haber hecho esto mucho antes debería haber hecho esto mucho antes pero así no nos van a faltar para los últimos jefes del juego venga abre la boca no tienes pelotas no voy ni a ralentizar el tiempo no te lo mereces bueno sí por si acaso abre la boquita abre la boquita y ahora ataque definitivo con un 6 y con un 4 vale como va a ser esta revisión histórica espérate un momento seguro que no eres familia del otro hey quédate de en medio esto ya lo he vivido también silencio tú no eres un perro hace un momento putunes y como se llame despierta ha llegado la hora de que resplandezcas concédeme el poder de los cielos que le pasa paradojas tiene otra fase okikurumi no lo entiendo por qué no ha despertado Kutu no Sirico porque tiene un nombre muy largo macho algún día lo diré Kutu no Kutu no Kutu no Sirica Kutu algún día Kutu no Sirica por qué Kutu no Sirica por qué no te muevas vil serpiente como has entrado a mí ese es quien yo creo que es fíjate Izanagi el mejor guerrero que jamás ha existido y en este mismo día protector de la aldea de Kamiki escúchame vil serpiente que atemorizas a los débiles ha llegado tu hora siente la furia de mi fiel espada pero no va a llegar del todo porque tiene que volver luego en 100 años pero no se lo digas a nadie estamos reados de idiotas vamos a rescatar a la chiquilla a lo mejor y si Anui no sé por qué estás aquí pero Orochi es mío mataré a la bestia esto ya lo hemos vivido otra vez ha llegado el momento oh grandes dioses de los cielos limpia de esas nubes oscuras sed testigos de que la bestia sucumbe a mi espada Bokunenjin si por qué no espera esto me resulta familiar no jodas Issun oh si la leyenda de Izanagi su espada ganó poder sobre el mal cuando la luna brillaba oh dios sobre él eso es lo que dicen ya también decías que le diéramos el accesorio decías que le diéramos el el instrumento del zorro este a la sacerdotisa y luego mira lo que ocurrió por cierto la una tenía que ser llena hoy le va a salir una flora a este también no eso parece guay de verdad lo quiero espada que diablura es esta mi espada se ha vuelto dorada deben estar ayudándome los dioses escribir este regalo sagrado con toda mi fuerza pero vas a hacer los cortes tú estilo Izanagi hoja de la verdad él y de nuevo seguramente no vamos a poder leerlo bien nunca cede más o menos ante él me lo he perdido mal ups pero a veces cede un poco siempre tenemos que fallar una eso es lo mejor que puedes hacer tenemos que ver cómo pelea un verdadero hombre y hay que empezar desde el principio él ups hago los cortes donde me sale de los huevos en lugar donde me lo piden el bien nunca cede ante el otro ante el mal ahora lo último en artes marciales el estilo Izanagi cuchilla celestial bien vale fantástico súbete los pantalones pero esto ya lo hemos vivido de todas formas un momento oh sí que me dan una espada dorada oh eléctrico dorada has obtenido instrumento divino trono del alma y esto tiene que ser la quinta arma de las espadas por lo tanto la última o tengo espadas una menos no lo sé pero ahora lo miramos hoja imbuida con el espíritu del trueno utiliza el poder del rayo y podremos invocar rayos cuando nos salga del y eso va a ser bueno rayos cuando queramos está cheto buenas seguro que no eres seguro que no eres de la raza de Isun pero en grande en aquel momento la leyenda Izanagi se cumplió pero sin Izanagi o sea no perdón sin sin Siranui lo cual es curioso y aparentemente Siranui venía todos los años no pienso viajar al pasado a todos los años posibles fue la vista más bella que uno podía imaginar bañada en luz de luna la espada de Izanagi brilló tornándose dorada y la mía también aunque la suya la verdad es que mola más con el diseño así de la luna y eso pero la mía tiene rayos con el cuerpo de lo chipartido la bestia fue ese día de otros 100 años ah ah si funciona no la matamos para siempre y cada vez que la matamos me suelta una espada distinta podríamos farmear espadas la espada fue apodada Sukuyomi venerada en la cueva de la luna la pequeña Oina Pirika víctima del poder oscuro de Orochi fue liberada de su maldición y regresó a la normalidad sin embargo Okikurumi no parecía satisfecho ¿para qué has venido al pasado? entonces se puede saber pensaba que tú ibas a ser realmente o sea que ibas a ser Okikurumi pero cuando vuelves al pasado la gente iba a pensar que eras el otro y tendrías que ocupar su lugar aquí o yo que sé el poder de Orochi había anulado su ataque más furioso aún ante tan grave peligro Kuto como se llame no se despertó el corazón de Okikurumi se encendió pensando en la espada de Izanagi completamente humillado y enfurecido se ocultó en la oscuridad asegurándose de que nadie lo viera por lo menos Orochi tenía pelas la vamos a derrotar siempre usando el mismo método no vas a aprender Orochi soy familia de verdad he matado a la bestia por primera vez pero volver espera otra vez y puede que otra más aún estamos esperando que vuelva Mega Orochi yo Izanagi he derrotado al temible Orochi que sí que sí quieres dejar de repetirlo alabo tu valentía Siranugi pero fui yo quien derribó a la bestia apestosa ojojo es bravo puede ser pero bola de pelo hizo todo el trabajo de todos modos ¿dónde se ha metido Kikurumi? menuda bomba bomba de humo una cosa Isun si supuestamente viajó conmigo antes Isaku o como se llame y tú estás aquí ahora y son hace 100 años ¿estás seguro de que no eres tu propio abuelo? bueno al menos hemos salvado a Pirika tengo un mal presentimiento ¿dónde está Orochi ahora? pensaba que estaba muerto ¿cuál Orochi? ¿el de ahora o el del futuro que es nuestra época? oye figura ven para acá rápido figura ok esto va a causar algún problema en el futuro seguro ah vaya ¿se es Iranui? ¿a mí? hola no interactuemos mucho entre nosotros por si acaso me ha salvado la vida entonces ese sí que es el abuelo vale menos mal no muchas paradojas uy chicos esta batalla está lejos de acabar Isaku eso no te distraigas mientras te quede una oportunidad ese es el viejo Isaku sí ya lo sabías ¿no? pero entonces si tú eras la versión cheta con todos los poderes ¿por qué no derrotaste tú a Orochi y lo hemos tenido que hacer nosotros? por eso su espejo mola más que el nuestro comételo 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 au vale sí me voy me voy me voy guarda no se romperá el puente ahora que estamos en él ¿y por dónde piensa salir la otra Amaterasu? ¿conocés a la loba que ayudó a Izanagi? era Shiranui pero Shiranui somos nosotros también en otras palabras fuiste tú hace 100 años así fue como acabaste después de tu aventura con el abuelo luchaste y mataste al temible Orochi solo para terminar muriendo no 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 o sí puede pero no luchamos contra Orochi en el pasado luchamos nosotros contra Orochi ¿y suena eres tú? Empirica ¿cuánto tiempo? vaya forma de reencontrarnos de todos modos ¿qué te hizo cruzar la puerta espiritual? ¿puerta espiritual? ¿qué es eso? todo lo que recuerda es la aparición de dos búhos en un sueño es verdad teníamos que enfrentarnos a ellos pero en su lugar hemos tomado un pequeño desvío para matar a Orochi otra vez solamente porque sí por demostrarle que todavía podemos me invitaron a venir a jugar con ellos en el bosque lo siguiente que recuerdo es despertarme allí ¿qué te han dicho? ¿no te han dicho nadie? lo de no hablar con los extraños no irte con los extraños a sitios raros por lo menos te ofrecerían caramelos ¿no? gracias amigos tú lo viste y tú habéis venido a salvarme tuviste un sueño sobre dos búhos ¿no son dos búhos los dioses guardianes de Kamui? ¿por qué te guiarían los búhos aquí? al pasado uh casi es luna llena otra vez pero ya ¿cuántos más Orochis quieres que derrotemos? por Dios mira Ami el sol ah no es la luna es un eclipse qué concepto comienza a ponerse el día de la oscuridad está a punto de comenzar el eclipse solar dura solo un día y ocurre una vez cada 100 años día de la oscuridad ¿qué es eso? pero tú no eras la que tenías que protegernos contra el día de la oscuridad madre mía Pirica ponte al día rápido parece que algo está ocultando gran parte del sol Ami tú eres la diosa del sol ¿qué te ocurrirá si el sol desaparece? buena pregunta diosa del sol ¿qué es eso? oye ya está bien ¿no? Pirica ¿puedes recitar ese conjuro volcánico? se supone que sirve para que esa montaña helada de Zofuji erupcione bien mejor que lo hagas porque si no Kamui se congelará como digas Zofuji o volcán ¿qué es eso? te pego casi has tenido suerte conjuro volcánico ¿qué es eso? ¿te refieres a esa oración que le ofrecemos a la montaña desde el lago? sí puedo reproducir la oración del anciano que Mosuri perfectamente hasta me ha dicho que lo hago estupendamente lo sé lo sé por eso necesitamos tu ayuda allí en la aldea vamos Ami volvamos a como se llame cuanto antes y quien dice cuanto antes quiere decir mañana pero bueno hemos echado la tarde hemos derrotado a Orochi otra vez otra vez y quedan y hemos conseguido bonitas armas inclusive quinta espada que lástima que no me gusten las espadas pero la podría mejorar porque me queda un polvo dorado y podría ser super mega quinta espada de rayos y poder invocar rayos cuando quiera que eso la verdad es que está bastante cheto pero el látigo es el látigo me lo pensaré guardemos otra vez nos vemos mañana si todo va bien y vamos al pueblo y rezamos la oración y erupcionamos el volcán que es lo peor que puede pasar nos vemos entonces hasta luego adiós 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 Gracias.